Hola Ivana, pues ya hemos terminado la manicura de Ivana, está comiendo la paja que hemos usado para sujetarla al pie Ha quedado super bien, sus manitas ya se van Ellos son muy mayores y tienen mucha artrosis Y es un poco para mantener su calidad de vida para esta abuelita Y a Ari, está en su turno de manicura Y a Ari, está super tranquila, super tranquila con buca La suerte sería tenerla así Pues con la caja, ¿no? Oh, algo levantó Igual, se queda atrás